Música Primero mato al niño, antes que me lo quite Esther, no, Esther, no te voy a dar No, dame, dame al niño, dame, dame al niño No, no te lo voy a dar, dame, dame No, dame Dame a mi niño, no, no, dame a mi niño En tu conciencia va a quedar mi muerte En tu conciencia, Marina Esther Esther, no lo hagas No, lo que me acerca, ese niño Es hijo de Ernesto Contreras Es hijo de Ernesto Contreras Es hijo de Ernesto Contreras ¡No, Esther! ¡No, Esther! Gracias por ver el video.